Muy buenas tardes, Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, a la prensa que nos acompaña, a los estudiantes, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En la exposición de motivos del acuerdo que tuve a bien presentar ante esta soberanía quedó muy claro y en evidencia que modificar el POEL de solidaridad es ir en contra de los principios constitucionales de la protección del medio ambiente. Implicaría violar leyes federales que pugnan por el equilibrio ecológico. Sería pretender que un programa ecológico municipal pasara por sobre los lineamientos y prohibiciones que los programas ecológicos del Caribe y el regional establecen. Estos son muy claros y señalan que la minería no es una actividad que aplique a la región en Quintana Roo. El Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Municipio de Solidaridad, en su artículo 21, fracción cuarta, establece que el POEL debe favorecer los usos de suelo con menor impacto adverso ambiental y el mayor beneficio a la población sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción masiva de los elementos naturales del terreno. Y el artículo 48 declara la utilidad pública a la protección, conservación, regeneración y recuperación de los recursos naturales que incluyan a la flora y fauna silvestre, así como de sus habitantes del agua y suelo que se encuentre en el territorio municipal. Como vemos, el propio Reglamento Municipal declara que una actividad destructiva como la que realiza Calica no debe estar por encima de cualquier otra actividad de menor impacto ambiental. No debe estar por encima de cualquier otra actividad de menor impacto ambiental. Calica pretende hacer valer un permiso anterior a las reformas federales en materia de medio ambiente y a la modificación del POEL realizada en el 2009. Es decir, les queda tres años para hacer en solidaridad la devastación que en el sector continental de Cozumel viene realizando desde los años 80 una destrucción terrible que daña el medio ambiente de manera integral. Pero la justicia federal ya lo ha dicho en sus reiterados fallos que en materia de medio ambiente no hay derechos adquiridos y un interés particular no puede estar por sobre el interés colectivo. Si ahora revisan la imagen satelital de Google Maps, podrán ver de qué estamos hablando. Una triste pero verdadera realidad de una depredación terrible donde antes había selva, vegetación, animales en peligro de extinción, animales silvestres. Hoy hay un cráter enorme. Ustedes lo ven desde el mapa de arriba y pareciera que se cayó un cráter enorme. Ya pueden ver inclusive el mar abajo de todo lo que es sacar el SASCAP. Entonces, si ahora revisan la imagen satelital de Google Maps, podrán ver de qué estamos hablando. De una depredación terrible donde antes había selva, vegetación, animales silvestres. Hoy hay un cráter enorme donde el manto freático, las aguas del subsuelo ya quedaron en la superficie. Parece una zona de guerra. No hay una sola señal de vida. Pensemos en un momento, ¿qué Quintana Roo le queremos dejar a nuestros hijos? Porque Calica en Quintana Roo se está llevando a México a pedazos. Y casualmente, Vulcans Material Company Calica es una de las principales proveedoras de materiales de las obras promovidas por Donald Trump. Todo ese material se lo llevan al país del norte para sus casas, sus carreteras y todo lo que sea de construcción. Aquí lo vienen a buscar y nosotros rompiendo todo el sistema ecológico ambiental. ¿En qué estarán pensando? Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando los que quieren permitir que el suelo de mi Estado se convierta en parte del muro del odio? Del hueco del odio, diría yo, ¿por qué tanta necesidad de vender el patrimonio de los quintanarruenses, de privatizar Quintana Roo? ¿Por qué prevalece el dinero? ¿Por qué hablan de lo que se paga? ¿Por qué no hablan de lo que sí podemos hacer como legislatura para ya parar el maltrato al medio ambiente? Esa es una pregunta que les pido que la hagan en introyección. Por mi parte, estimadas compañeras legisladoras, legisladores, no permitiré que esta actividad depredadora se extienda a solidaridad. Ya lastimó a Cozumel desde los ochentas. No más daños a nuestros vestigios arqueológicos. No más destrucción de la selva. No más deterioro de nuestras cavernas. No más contaminación a nuestras playas, a nuestros mares. Hoy vivimos del turismo. Es urgente cuidar, proteger nuestras playas que están dañadas, apestan y están erosionadas, incluyendo las lagunas como la de Bacalar. No más deterioro ni contaminación de nuestros mares, de nuestros ríos subterráneos. No más muerte de nuestra fauna autóctona. Protejamos el corredor biológico del jaguar. El jaguar es sumamente importante y valioso. Les pido, diputadas y diputados, en esta ocasión, que todos alcemos la voz en favor de nuestros recursos naturales en Quintana Roo, votando a favor del presente punto de acuerdo. Muchas gracias.